Hola compañero, mi nombre es Mastecoto, pero estamos aquí en YouTube, en los comentarios de Ambiedud, ya sabes que ellos dan consejos muy buenos porque ellos han jugado bastante Bartekats Y dice, creo que parece dos días por mes, pero no estoy seguro, significa, si dos días significa que me volverá el otro mes, sin cara, debo que aprovecharlo Así que, tengo que aprovecharlo a jugar el Bartekats, para poder jugar, es que comenzó los tesoros, miren, comenzó los tesoros, pero primero, las frutas felinas, de cada dificultad Uff, a ver, donde está, bate de felina, yo por lo menos que no usé las banderas, dice que es contra todas las cosas Voy a equiparme ese mazo, este, este, bueno, hasta los negros, los negros, los negros, creo que voy a hacer así, no sé A ver, voladores también Oye, esos funcionan, espere, esta que es Ah, no, son, yo pensaba que contenía todo, pero no, voy a jugarlo así Sí, voy a jugarlo así No, no, no voy a usar el Mast, vamos a ver si obtengo una fruta especial Para poder mejorar a Misli, que eso me va a agradecer Verde de envidia, verde de envidia Voy a jugar así, este cosa sin mover Pues me felicita, me felicita, me felicita, me facilita, 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 facilita Ahí Ahí, ahí, bueno, ya salió una Eso será fácil Porque ya es como pasar esto Y ese gato normal se muere rápido Aparece otro ¿Listo? Eh, Materasu Ana Materasu ¿Listo? ¿Listo? Lo baja como 10.000 No, 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 no Lo baja como 10.000 No, lo van a matar Lo van a matar Ya lo mataron Le bajan como Como 10.000 Como si Como si fuera A ver Calculando En total es 16.000 De vida que lo baja 16.000 Eso sirve para Para ya sabes Contra El Dios Con cada uno de esos Lo bajan como Ruta verde Cada Uber va como No sé Como unos 4.000 O 6.000 A ver Ese Es contra los morados ¿No? Así que preparados Ahorrar Ahorrar Tengo que ahorrar Es contra los morados Los morados son difíciles Porque Pegan muy rápido Dios acueste Así funciona Que bueno Yo quiero el gato El gato De mente Normal Si bien Si viene El canguro Sacamos Amaterasu Ya es hora de sacar Amaterasu Muertos Sacamos Correle gordo Correle Correle Pégale Como le bajó Más Si Muerto Ya lo mató Tan fácil Un tirito Un tirito No al perrito Si un tirito Pero no le bajó Nada Eso Que bueno El gato Végimo Semilla Morada Semilla Morada Quiero tener Una semilla Debería jugar En modo Desperto Y en modo Demencial No sé Si pueden Demencial Nunca lo he pasado En modo Demencial En las frutas Felinas Eso es Contra Los rojos Eso será fácil No sé Si aparece Cabezas O un cerdo Bueno Salió Un 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 Sacamos Esto Para matarle Lo Lo más Fácil Ya Lo mató Fácil Lo mató Facilito El cerdo Eh Es que Lo matará Fácil Lo matará Fácil Sigue Vivo Matelo Matelo Fácil Que bueno El gato El gato Dégimo Fruta Épica Si Tengo Una Me gusta Eso Eso me Servirá Estoy agradecido Las manos Para arriba La verdad Si 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 Tengo que Seguir Jugando Todo esto Esto Hasta ahí Las manos Para arriba Nos dieron Una fruta Épica Mi Primera fruta Épica Por 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 Al menos Que Tengo Equipado Para Contra Aliens Ese Es Para Contra Aliens Contra Aliens Y Este Es Lo Más Importante Tiene Muchas Habilidades Vamos Vamos Sacar Oye De Que Me toca Con El cerdo Me toca Con El cerdo Bueno A ver Se Vienen Que Bueno Que Mata El Pero Saca 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 Mátelo Yeah Vamos Adelante Yo he pasado Todo Hacia el futuro Que Bueno Ah Me toca Contra Esto Uh Pella Duro Pella Duro Muerto Mátelo Derrumbe La Torreta Que Bueno Eso Es Resistible Ride Rayos Dorados Que Se Ah Rayos Dorados Lo Que Es Contra Ángeles Mejorar Con Así Con Solo Sacar El gato Vejo A 16 De Vida Eso Lo Denumbra La Torre Tan La Fierna Porque Lo Calculé Bien Y Era 16 De Vida Sacamos El gato Vejimo Esto Será Muy Bueno Y Épico Saca 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 Sácle Muere What Resistió Se Resiste Cuando Le Le Un Un Golpe Trí Kiko O Kiko No Sácle Derrumba La Torre Gato Vezimo Pero Como Hizo Un Hizo Un Daño Fantasma Fruta Amarilla Hizo Un Daño Fantasma A Ver Fruta Felina Quiero Una Fruta Épica Bueno Bueno Debo Solo A nivel Dos Se Vienen Los Perros Los Perros Uy Se Muere Rápido Se Muere Rápido Sácle Sácle No Oh No Se Viene Eso Muerto 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 No Sacaré El Gato Vezimo Porque Se Está Volviendo Difícil Esto La Verdad Debo Que Andar Preparado No Voy A Sacar El Gato Vezimo Ya Sabes Que Eso Le da Unos Golpes Resiste Mucho Pero Se Muere Algunas Veces Saca 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 Dios Saca El Dios El Tiempo También Uy No Se Viene Se Viene Se Viene No Yo Tengo Un Defensor Sa 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 Para que Mate A Este Gorila Muerto 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 Vamos Uy No Los Aliens Oh No No Se Viene No No Vamos Uy No 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 Tiene Oleada Tiene Oleada Se Murió Tiene Oleadas Hay que Matarlo Antes Que Tiene Oleadas Que Mate El Gato De Metal No 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 Se Murió Adiós Matelo Resiste Mucho Muerto Por fin El gato Vigmo No va a salir Lo creo Ay Se murieron Todos Los Dioses Bueno Puedo 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 Al menos Que ya Ganamos Saca El gato Vigmo Bien hecho Fruta épica Que bueno A ver Cuanto Me falta Fruta épica Que Que Buenardo Esto me falta Una Y si solo Me falta Una Voy a Hacer Estos Y lo Recoleto Cinca Voy a sacar Solo necesito Una Y lo Recoleto También estoy Pensando Sacar Cinca Cinca Sacaré Este Misli Y Luego Voy a sacar Este Mutado Que eso Me Me Sirvirá Para Contra Contra Ya saben Contra El El Dios Seguiría Jugando O mejor En modo Experto Voy a Gastar Uno Bueno Uno no Voy a sacar Más En modo Experto Si Si pierdo Si pierdo El modo Experto Jugaré En modo Difícil Necesito Fruta Épicas A ver Modo Experto Comenzado Voy a sacar Bueno El Búho Es Normal Y Es Acá Solo Esto Otro Búho Que Resiste Que Resiste Esto No Se Muere Se Murió Que Bueno Voy a A A Mejorar Solo Uno Para Obtener Dinero Esto Y Me Da Dinero Extra Tres Oh No Se Mueren Rápido Debería Sacar A Materazzo Oye Que Pues Yo Quería La Florita Pero Bueno A mi Edo Saben Los Nombres Y Dice Que Esa Materazzo Tiene Cuatro De Daño Eso Me Va A Servir Eso Me Va A Servir Voy A Descargar Otro Vegimo Después A ver Saco Esto Lo Multiplico Muerto Saco Saco El Tiempo Sacaré A Todos Porque Tendré Tanto Dinero Se Se Viene Otro Sacaré A A Misli Voy a sacar Gato Vegimo Después Si algo Viene Muy Peor Bien Hecho Bien Hecho Gatos Ataquen La Torre Oh No Sacamos Sáquele Este Pégale Se 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 Murió Dos Golpes Se Murió Con Dos Golpes Muerto Muerto Que Bueno Sigue Sigue Los Negros El Negro Puñetal Yo Creo Do Que Veo Que Resistir Veo Que Gan El Modo Los Negros Son Muy Difíciles Y Hay Que Poner Estrategia No Gané Ninguno Ningún Fruto Morado Son De Los Negros Por Que Por Que Son Negros Los Perros Y Los Animales Porque Porque Los Perros Han Derotado El Imperio El Imperio Todos Los Capítulos Y Por Eso Se Vuelven Se Vuelven Como Como Crequipasta Y Por Eso Se Desarrolla Se Desarrolla No Se Mueran Matelos No Se Mueran Matelos No Mueran Matelos No Se Mueran Matelos No Se Mueran Matelos No Se Mueran Matelos Eso Bueno Yo pensaba Que El Gorilla Empezó Difícil Pero No Estoy Muerto Uy No Con cuidado Con cuidado Que ya No sé Que Vendrá Si viene El Canguro Con el Gato Vengimo Lo mata Uy Dinero Muerto 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 Vamos Dale Se Desarrollaron Mátelos No se muevan No se muevan No se muevan Otro 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 Vamos A nivel Dos Me Me Basta Vamos No se muevan Gatito Ya sabes Ya sabes Que yo soy El Protegedor El El Que les Sale las Cartas Y les Pago Tanto Dinero Para Que sean Fuertes Todo eso Vamos Oye Ya estamos Ganando Que bueno Uy Yo pensaba Que eso Se ve Difícil Porque Pues Los Cangor No estaban Adelante Sino Los Gorilas Pero Ya Ganado Ya Ganamos Que bueno Mi gente Puego Ya Todo Hecho Todo Logrado Modo Experto Fruta Morada Yo quiero Una fruta Épica Lo toco A los enemigos Rojos Viene Viene Un Como se llama Una foca Eso Es lo bien Que Ha salido De primero Que porque Porque la foca Mata rápido Con solo Usando este Lo mata Bueno Aparece dos Con solo Ese Lo mata Que bueno Aparece dos Y yo saco tres Se muere Se muere Que acaba de pasar Se esta muriendo Bueno no Estoy Que bueno Tengo dinero Tengo dinero A mejorar Al máximo Y a ver Lo que viene Porque Al máximo Te da el dinero Más rápido Pero es mejor Ahorrar Si Algo Empieza Algo Mal Se murió Bueno Que Que vendrá Uy Son dos O uno Yo creo que es uno Pongamos Esto No No sacar El gato Vengimo Debe sacar El gato Vengimo Que bueno Que bueno Gato Vengimo El conejo Que bueno Solo falta El mistri Que bueno Ya Sacamos Todo Se murió Ya ha muerto Oye Pues yo pensé Que era tan difícil Que cuando estuve Jugando El capítulo Número 3 Eso Me Me dificultaba Y luego perdía 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 Porque yo usaba Con mi aparato Yo soy Gastafricas Como hice El capítulo Número 3 Al final Como El gato Vengimo Demente Victoria Rota roja Quiero una épica Sangre azul Sangre Sangre azul Bueno Un cocodrilo Un cocodrilo Eso hace Bastante daño Pero con eso Con el En gatelite Eso Podría hacer El gato 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 ah no es cerdo no ese cerdo no Debería sacarlo ya, ¿no? Tal vez me olvidé que debo Que sacarlo porque debo que aprovechar esto Oye, ya ha muerto Uy, que bueno los gateles Toma falta sacar el gato, vejno Sacado Bueno, no, que bueno, que bueno con el Semilla azul Rayos dorados ¿Qué me toca contra rayos dorados? No sé, uy, sale el hipopótamo primero Salía perritos, pero ahora el hipopótamo El hipopótamo tiene mucha vida, así que A mantenerse lo dicho Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho Uno, dos, tres, cuatro Eh, se vinieron Saca, 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 saca Dura mucho, dura Ya Sacarlo, sacarlo, matelo Se, murió, ya No moleste Nunca jamás Bueno, que más Muerto Sigue vivo, pero el uber pega duro Se vinieron los perritos Oye, los gatos defensores lo mataron Es, es un tapum en la mente Sigue vivo Voy a sacar el tiempo Para que lo ayude porque si no Atacarán la base La base y luego que van a defender Uy, los gatos perritos Uy, los gatos perritos Uy, no El gato vejimo Sigue vivo Sigue vivo Derrumba la torre Derrumba la torre Yay Eso será bueno Toma, toma Derrotado Semilla amarilla Solo queda uno Será difícil Vamos Vamos Que vendrá Los perritos Otra vez Ese es del inicio ¿No? Uy, no Se muere con un tirito Yo, que sacanlo Dos Yo, ya Ya, ya Dos 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 Sacan dos Que bueno Ya Que vendrá Que vendrá Se vinieron Sacan 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 Fuego No hay tiempo Uy, ya Lo mataron Sacan Se vinieron Los ángeles Sacan 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 Yo creo Que debería Sacan Esto Se vinieron No Otra vez Este no 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 Te lo No Te lo Tengo El vino Se vino Para sacar Tantas Gatas Paísimas Pero Pero Lo que Lo que No me agrada Es que Venga Este Las gatas Paísimas Lo mataron Por el consumo De dinero Nada Te lo Cuando saco Las gatas Paísimas Se retroceden Cuanto Resiste Es que Es que Es que Es un arma De Currición Se muere No Se murió Se murió Peña No Se muere Que Se muere Muerto Sácalo Muerto No, sigue vivo Y ahora sí, muerto Casi pierdo por Por el último momento Con los gatos defensores Y así la victoria ¡Fruta épica! ¡Ya tengo una! Ya podría mejorar A nivel 30 Me faltan las frutas Y lo tendré al máximo Para que se vuelva más fuerte Esto es lo que necesito Ella... Yo creo que no Bueno, son esto Una de esta Una de esta ¿Y lo mejoro? Sí, lo mejoro Lo que voy a mejorar De cuando tenga otra fruta Es obtener a este mutado Ah, dos Me significa que tengo que obtener cinco Lo voy a obtener cinco Pero no voy a gastar Ah, no, cinco no Solo es una Es que cuando tenga De cuando tenga una extra Pues lo gasto para este Este sirve para Contra los Ubers Bueno Y bueno compañeros En mi video Nos vemos en el próximo video Masicatobia Gamer Aumentó la dificultad Eso es que bueno Para los rangos Quienes pasaron El capítulo número 3 Hacia el futuro Hacia el futuro Bueno Nos vemos chicos Adiós Hacia el futuro Hacia el futuro Hacia el futuro Hacia el futuro